La Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Comnacionales informó que 4.722 personas retornaron al país en el año. De estas, 4.269 volvieron en forma voluntaria, 353 por vulnerabilidad. Asimismo, fueron repatriados 62 restos mortales y por trata de personas 7. Del total, la empresa La Encarnacena facilitó pasajes para 31 personas. Hemos logrado, después de dos años de gestión, una consolidación institucional, una presencia institucional dentro del país a nivel gubernamental, dentro de la sociedad también. Tenemos consideraciones como asimismo en el extranjero por parte de nuestros nacionales y gobiernos de otros países donde gradualmente venimos construyendo la presencia del Estado desde esta institución, logrando la inclusión de un segmento grande de la sociedad de la nación paraguaya que siempre han sido excluidos. De manera que esta consolidación a nosotros nos favorece como para poder mirar un poco hacia atrás, lo construido, recoger lo bueno para tratar de pulirlo, mejorarlo y recoger lo malo para tratar de abordarlo con mayor seriedad, con mayor sistematicidad y acompañado fundamentalmente de la sociedad y de los actores políticos y sociales de la República. Se indicó que se ha llevado a cabo también el programa Mi País, Mi Casa, donde ingresaron un total de 171 personas y 22 han sido adjudicadas con el proyecto. También se ha propiciado la repatriación de restos mortales de paraguayos destacados en el mundo. Uno de ellos fue el del destacado deportista Arsenio Erico desde la Argentina. Este año se prevé propiciar la repatriación y revitalización del legado de don Agustín Pio Barrios, para lo cual ya se iniciaron las gestiones con las autoridades del Salvador.